Tip número 2 para interpretar sueños Colorear, dibujar o escribir a mano antes de dormir Entrar al mundo de los sueños de un modo tranquilo es muy importante para la comprensión de las metáforas que vivimos mientras dormimos Puedes lograr este objetivo eligiendo actividades simples, familiares, que le permiten a tu mente al causar estados relajados Similares a los que se experimentan durante y después de la meditación Anímate a escribir a mano, dibujar, gravatear o darles color a alguno de tus pensamientos antes de ir a la cama Actividades como esta, que no te exigen respuestas demasiado energicas, ni te llenan de emociones fuertes Te acercarán a la meta de dormir mejor cada noche, al tiempo que prepararán tu conciencia para explorar el territorio único Si quieres aprender más acerca de los sueños y el descanso, entra a elsuenosignificado.wordpress.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!